Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del tiempo de tanto reproche Somos en nuestra quimera doliente y querida y dos hojas que el viento junto en el otoño hay Somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar en secreto lo mucho que quieren pero que importa la vida